Bien, estimados estudiantes, el día de hoy en el curso de geometría, vamos a tocar el capítulo, bueno, en esta ocasión vamos a hacer un repaso, ¿no? Un repaso de varios capítulos que hemos tocado en el curso, un repaso bimestral, ¿ya? Bien, vamos ahora sí por aquí. Uy, primero vamos a hacer esto, mira, ve, de la tarea número uno, vamos a resolver esto, ¿sí? A ver, este, tú también, ¿ah? Trata de resolver, por favor. Bien, chicos, vamos ahora sí a la solución del problema número uno. ¿Qué cosa dice? A ver, dice, se tiene el ángulo a o b que es agudo. Ya me está diciendo que este ángulo, mira, este ángulo me está diciendo que es agudo. Y si es un ángulo agudo, entonces necesariamente tiene que medir menos, ¿ya? Como es ángulo agudo, tiene que medir menos de 90, ¿no es cierto? Más de cero y menos de 90. Listo, ¿qué hacemos entonces? Este angulito que está 2x más 20, así está, ¿no? 2x más 20. Este angulito tiene que ser menor a 90 grados. Menor, no puede ser 90 grados ni siquiera. 20 pasa a restar al otro miembro y me va a quedar así, ¿ve? 2x es menor que 90 menos 20 da 70, ¿sí? Ya está, 70 graditos. x es menor que, 2 pasa a dividir, 70 entre 2 me sale 35. Ah, chicos, mira, bx me sale 35, pero eso no es la respuesta. Me dice que x es menor a 35. ¿Qué valores puede tomar x? x va a tomar 34, 33, 32, 31, 30, 29, etcétera. Me pide calcular el máximo valor entero. Por lo tanto, el máximo, el máximo valor entero que puede tomar x es, ¿cuánto, cuánto, cuánto? El máximo valor es 34, claro. x, entonces, el máximo valor que puede tomar x es 34. Claro que también x puede tomar 33, 32, 31, 30, pero el máximo, el máximo va a ser 34 grados. ¿Correcto? Porque acá dice x es menor a 35. Ajá, esta es la solución número 1. Vamos a la solución número 2, ahora sí, ¿sí? Vamos a la solución número 2 y dice, del gráfico calcule x. Ya, acá está x, mira, 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 mira. Acá me dice que la medida del ángulo A o C es 90 grados. O sea, todo esto vale 90 grados. ¿Correcto? Y B o D, 80 grados. Todo esto es 80 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Acá hay un angulito que está vacío. Yo le voy a poner una letra cualquiera, de repente la letra Y. Y con eso voy a hacer ecuaciones. Mira, el ángulo A o C vale 90 grados. Si todo este ángulo, 1, 2, 3, estos tres ángulos valen 90 grados. Entonces, si eso vale 90 grados, ¿qué voy a hacer? Alfa más alfa más Y, ¿no es cierto? Ya, todo esto va a ser alfa más alfa, va a ser 2 alfa. 2 alfa más Y. Mira, mira, mira. 2 alfa más Y es igual a 90 grados. Ya está. ¿Qué más puedo hacer por aquí, a ver? Medía del ángulo B o D, 80 grados, ¿sí? El ángulo B o D, desde aquí hasta aquí. O sea, Y más beta más beta. Y ponemos por aquí, entonces, 2 beta más Y, ¿ya? 2 beta más Y equivale a cuánto? A 80 grados. Eso es lo que te dice. Bien, finalmente, mira, finalmente lo que vas a hacer es sumar. Vas a sumar para obtener lo siguiente, ¿ya? 2 alfa, 2 beta y 2 Y. Eso es lo que vas a obtener. Si tú sumas, vas a tener 2 alfa, vas a tener acá 2 beta y también vas a tener 2 Y. ¿Correcto? Y esto va a ser igual a 90 más 80, 170 grados. Ahí está. 90 más 80 sale 170, ¿no? Sacas mitad a todos. Mitada, mitad, mitad, mitad. Mitada sería alfa más beta más Y. Ya está. Alfa más beta más Y. La mitad de 170 me sale 85. Ya tienes, entonces, que alfa, beta y Y sumo 85. Pero a ti te está pidiendo calcular X. Y prácticamente X es nada más. Mira, mira, acá en el gráfico, ¿ah? X es alfa más Y más beta. Y eso es lo que tienes por aquí, ¿ve? Alfa más Y más beta te vale 85. O sea, X vale 85 grados. Así, de esa forma, se resuelve el problema número 2. Bien, chicos, estamos en el problema número 3. Ya está. Recordando, recordando el tema de ángulos, ¿ah? Dice B, Arturo, Beto y Carlos se sientan alrededor de una mesa de forma circular de centro O. En los puntos A, B y C respectivamente. O sea, es como si todo esto sería una mesa circular, ¿cierto? Y alrededor del punto O se encuentra Arturo, Beto y Carlos, dicen, ¿no es cierto? Colocado con la letra A, B y C. ¿Listo? Me pide hallar la medida del ángulo B o C. Me está pidiendo calcular la medida de este ángulo B o C. Este ángulo, ¿cuánto valdrá? Eso es lo que me está pidiendo. Eso, fíjate, fíjate, eso me está pidiendo. Lo voy a borrar un momento. Y vamos a este dato. Yo les enseñé cómo se trabaja este dato. Lo voy a hacer nuevamente. Todo esto se iguala a una constante, a una variable. Yo quiero igualarle a una variable K. Ya está. Y luego trabajas el primero con la variable K. Y simplemente el 9 pasa a multiplicar. Y que me quedaría que la medida del ángulo A o B es 9K. O sea, este ángulo A o B, aquí está el ángulo A o B. Esto vale 9K. ¿No es cierto? Y luego la medida del ángulo B o C, que está por acá, también trabajas. 5 pasa a multiplicar y el ángulo B o C vale 5K. Ahí está el ángulo B o C. Mira, 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 el ángulo B o C por acá vale 5K. ¿Correcto? Ya está. Finalmente tengo por acá, él con él también se trabaja. Medía del ángulo COA, 4 pasa a multiplicar, va a ser 4K. Ya COA sería todo esto. Todo este ángulo de acá va a ser 4K. Listo. Prácticamente el problema ya está más del 80% desarrollado, porque de aquí está fácil. Aquí yo me doy cuenta que hay una vuelta entera. Sumo 9 más 5 más 4. Sería 18K, ¿cierto? 9 más 5 más 4 va a quedar 18K. Todo esto va a ser igual a 18K, ¿cierto? 18K. Ya está. Y 18K va a ser igual a una vuelta entera, que es 360. 360K. Ya está, 360K. 18K va a pasar a dividir y simplemente 360 entre 18, sale 20, ¿no? Claro, 20 graditos. Ya K vale 20. K vale 20. ¿Qué te está pidiendo calcular a ti? Acá está B. Haya la medida del ángulo B o C. Lo que me pide calcular es la medida del ángulo, por acá ya, medida del ángulo B o C. Eso me está pidiendo. El ángulo B o C. Y simplemente, la medida del ángulo B o C, yo veo en el gráfico que es esto. Esto es B o C. Y vale 5 veces K. O sea, 5 veces el valor de K. Y el valor de K es 20. Por lo tanto, 5 por 20, 100 graditos. Así sale el problema número 3. ¿Correcto? Vamos al problema número 4. Vamos al problema 4. En la figura calcular X. Ya me pide calcular X en la figura. Mira lo que voy a hacer. Primero observo acá un cuadradito. Significa que todo vale 90. O sea, estos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos que están por acá, valen 90. Esos 5 ángulos suman 90. Pero acá hay un 50 grados. ¿Eso a cuál le pertenece? Ese 50 grados va desde aquí. Mira, mira. Desde aquí hasta aquí. Según la flechita va desde ahí hasta ahí. ¿Correcto? Ese es 50 grados. Entonces, yo voy a hacer esto. Mira. Voy a agarrar este ángulo. Este ángulo vale alfa. Muy bien. Por acá. Ese ángulo vale alfa. Más. Voy a agarrar este ángulo. Este ángulo. Ya hemos dicho que vale 50. Ese ángulo agarramos es 50. Correcto. Todo, todo. 50. Más. Agarramos este angulito. La última parte. Y ese angulito vale beta. Ya está. Más beta. Y todo esto va a ser igual a cuánto? A 90 grados. Hemos dicho que todo vale 90. Y simplemente alfa más beta va a ser igual a cuánto? 50 pasa a restar. 50 pasa a restar. Me queda 40. 90 menos 50 sale 40 graditos. Ya está. Alfa más beta 40. Y finalmente, concéntrate solamente en esta parte. Ahí nada más. Tú puedes hacer así. Mira. Esto vale alfa. Esto vale x. Y esto vale beta. Ah, profesor. Esos tres solitos serían así. Lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar, ¿ya? x más alfa más beta. O sea, la unión de esos tres angulitos me sale cuánto? Acá está aquí. Mira, mira, mira. Alfa más x más beta. La unión de esos tres angulitos me sale 50. ¿Sí o no? Pero alfa más beta vale 40. Todo esto vale 40 grados. Ah, profesor. Como todo eso vale 40 grados, entonces el problema ya quedó resuelto. ¿Sí o no? Simplemente x va a tomar el valor de 10 grados. Dime. Este, pero ¿no tendríamos que ubicar, por ejemplo, 2 alfa más x más 2 beta igual a todo a 90? Eh, ¿dices 2 alfa más x más 2 beta igual a 90? Ajá. No tendría que hacer así. Ya, pero si haces así igual te va a salir, pero vas a demorar un poco más. Porque mira, tú puedes hacer 2 alfa más x más 2 beta igual a 90. Vas a tener 2 alfa más 2 beta, ¿no es cierto? 2 alfa más 2 beta. Si alfa más beta vale 40, 2 alfa más 2 beta se va a hacer 80. Y 80 más x va a ser igual a 90. Y x igual te va a salir 10. Igual te va a salir 10. Igualito, igualito. Mira, tú tomas un alfa más un beta, pones 80. Alfa, perdón, 40, ¿no? Alfa más beta 40. Alfa más beta 40. Ya va a 80. Y esto tiene que ser 10 graditos para que llegue a 90. Igualito sale. Igual, igual. Por ese camino que tú estás eligiendo, igual va a salir. Pero yo quiero hacerlo más corto que alfa más x más beta es igual a 50 nada más. Es más corto, más corto, ¿ya? Bien, bien. De todas maneras, muy buena observación. Muy buena observación. Estás atenta a la solución de este problema, ¿ya? Igual va a salir 10. Bien, chicos. Ahí tenemos la solución número 4. Bien, chicos. Ahora nos encontramos. Vamos a resolver la tarea número 2. Sí, tarea número 2. Por acá me dice calcular x. ¿Qué hacemos? Lo primero, lo primero es quiero que mires este triángulo. Este primer triángulo. En ese primer triángulo yo puedo aplicar una propiedad directa. Esa propiedad creo que tú conoces. Ya te dije. Esta propiedad es muy importante, pero los chicos hay veces no quieren aplicar. No les gusta aplicar, ¿no? A esta propiedad se le llama la propiedad del ángulo externo. En este caso el externo es 50. Fíjate, ve. Ah, profesor, la suma de beta más beta me sale el externo. Correcto. Beta más beta es 2 beta. O sea, por aquí vas a tener así, ve. Que 2 beta es igual a 50, ¿no? Repito, interno más interno es igual al externo que vale 50. Y así habrás calculado automáticamente beta que vale 25 grados. Ahí está. Beta entonces vale 25 graditos. Lo tienes, ¿no? Ya por aquí vamos a encerrar en un cajoncito que beta es igual a 25 grados. ¿Correcto? Y luego quiero que mires este triángulo que está por aquí. Este triángulo número 2 está fácil. Simplemente en vez de beta, mira, mira, en vez de beta ponemos acá 25 grados. Ya está. Puedo también trabajar así. Yo también puedo ir completando los datos en el mismo gráfico. No hay ningún problema, ¿ya? Beta vale 25 y aquí tengo 3 beta. ¿Correcto? 3 beta. Y 3 beta significa 3 veces multiplicado por 25. Y 3 por 25 me sale 75. ¿No es cierto? 3 por 25, 75. Y finalmente de ese triangulito voy a aplicar la propiedad del 180 grados. A ver, X más 75 más 25, ¿no es cierto? Me sale X más 75 más 25. ¿Me sale cuánto? Me sale 100, ¿no? Ah, claro, claro, 75 más 25 me sale 100. O sea, aquí tengo X más 75 más 25 sería X más 100. Y X más 100 es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por suma de ángulos internos. No te olvides, no te olvides. X entonces, bueno, al ojo, ¿no? Al ojo, al ojo, al ojo. X vale 80 graditos acá. Y este problema quedó resuelto así. Y este problema quedó resuelto así. 80 graditos, problema número 1. Ya está. Vamos al problema número 2. Creo que aquí, creo que aquí sí acertaste, ¿no? Me pide calcular X más Y y simplemente tengo dos externos, ¿ah? ¿Te acuerdas la propiedad de dos ángulos externos de un triángulo? Si tú sumas dos externos, esto se iguala al interno. Ah, profesor, pues no lo dejes así, ¿ah? Es imposible que X más Y sea 20 grados, nada más. Se le tiene que aumentar, según la propiedad, 180. ¿Te acuerdas, no? Te acuerdas, la propiedad debes tenerlo también a la mano. Si no, ¿cómo vas a dar el examen, ya? Suma de dos externos, X más Y es igual al interno más 180. Esa es la propiedad. Finalmente, X más Y sale 200 grados. Y se acabó este problema número... Ajá, problema número 2 de la tarea. Ahí está. X más Y, 200 grados. ¿Te salió así o no? ¿Entendido? Bien, vamos ahora sí con el problemita número 3. Ajá, este problema se dejó en la tarea, ¿no? Ya, problemita 3. Oye, qué fácil, mira, a ver. Del gráfico me pide calcular X. Primero puedo rellenar este triángulo, si deseo. Ya, rellena, rellena. Siempre completa ángulos. 35 más 115, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 35 más 115, ¿sale cuánto, cuánto, cuánto sale? 150, ¿no? Claro, pues, 35 más... Más 115, ¿sale cuánto? Claro, claro, ¿no es cierto? Falta 30. Ese 30 colocamos acá. Muy bien. Eso es lo que tú debes hacer primero. Completar todos los ángulos que puedas, ¿no? Por espejo también sale 30 aquí. Si deseas completas aquí, si deseas completas aquí, y si no deseas, el problema ya salió. A ver, ¿cómo sería la formulita, chicos? X es igual a qué? Ah, 30. 80 más 30. Claro, pues, 80 más 30. Esta propiedad ya te dije. El externo de un triángulo se calcula sumando dos internos, que en este caso, 80 más 30, 110. Y el problema quedó resuelto así. Listo, chicos. Listo, listo, listo. Si deseas, hubieras completado esto. Luego aplicas acá el ángulo llano, pero doble procedimiento. Doble, doble, doble. Pregunta número 4, chicos. Pregunta número 4 de la tarea que se dejó. Vamos, entonces, por aquí. Me dice que F es paralelo con AC. Por aquí, mira. F paralelo con AC. Ah, ya, profesor, esas dos líneas son paralelas. Le pongo una marca, una marca de paralela, ¿ya? Calcular el valor de alfa. Lo primero que te vas a dar cuenta aquí, ese problema también me parece que hemos hecho parecido, parecido, ¿ya? Mira, esta línea paralela, lo junto con esto y acá termino en la línea paralela. Simplemente es la propiedad de la C. Y en una C, chicos, en una C los ángulos deben sumar 180. No te olvides, ¿ah? Profesor, sí, le 150. Se supone que abajo va a faltar 30. Ah, profesor, 30 grados debe ser él. 30 graditos ser. Pero como aquí también tengo la misma variable, o sea, theta, entonces esto vale 30. Ah, profesor, claro, pues 30 y 30. Claro, así 30 y 30. Y finalmente, chicos, finalmente, todo esto, ¿cuánto te vale? Vale 60 grados. Simplemente, ¿qué cosa voy a aplicar ahora? Voy a aplicar la... X más 60 más 50 igual 180. Claro, claro. O sea, acá va a ser 3 alfa más 2 alfa. Más 60, ¿no es cierto? Ya, eso vas a aplicar, ¿ya? Va de frente, chicos, de frente. 3 alfa más 2 alfa son 5 alfa. Ya, 5 alfa. Estoy sumando de frente, ¿ah? 5 alfa. Pero este 60 así lo pongo aparte, ¿ah? 60. Como estoy sumando los 3 ángulos, esto es igual a 180 grados. Tú sabes, ya. Tú sabes eso. 60 pasa a restar, me va a quedar 120. No te olvides. Mándalo a dividir. A ver cuánto te va a quedar. Mándalo a dividir. Alfa igual a 120 entre 5. ¿Cuánto? ¿Cuánto te salió? 24. Ya está. Así debe salir alfa 24 grados. Ajá. Problema número 4. Ah, problema número 4. Bien, vamos al problema 5 de la tarea. ¿Sí? Problemita número 5 de la tarea. A ver qué cosa dice el problema 5. Vamos a ver. Dice del gráfico calcular alfa y alfa se encuentra por aquí. Aquí está alfa, ¿no? Ajá. Alfa está por ahí. Por aquí también. ¿Qué cosa voy a hacer en este caso? A ver qué cosa puedo hacer. Mira. Esto voy a enseñar algo. Cuando tú tienes dos ángulos en el triángulo. Por ejemplo, 60 más 40 es 100. Aquí se pone lo que le falta para 180. O sea, 60 más 40 es 100. Aquí va a ser lo que le falta para 180, o sea, 80. Es fácil completar cuando es con números, pero cuando esté en función a letras va a requerir un poquito de su análisis. ¿Ya? Vas a ver por acá. Míralo. Por ejemplo, tú sabes que la suma de todo es 180, ¿no? Si él es X y él es Y, entonces yo tengo X más Y, ¿no? Tengo X más Y. ¿Cuánto le falta para 180? Simplemente así, ¿ve? 180 menos X menos Y. Ah, claro, pues, profesor. Si acá tengo X más Y, entonces acá va a ser 180 menos X menos Y. Mira, yo resto X, ¿no? X negativo, X positivo se va, Y negativo, Y positivo se va y me queda solamente 180. Eso es lo que yo debo hacer en el problema número 5. Si quiero resolver el ejercicio rápido, ¿no? O sea, aquí voy a hacer así, mira. Este angulito, chicos, este angulito. E pertenece a este triángulo. Por lo tanto, si aquí está alfa y teta, por aquí voy a poner así. Ya voy a poner bonito así con una flechita porque no me alcanza espacio. Este angulito vale 180 menos alfa y menos teta. Y por el espejito aquí va lo mismo. Por el espejito aquí va lo mismo, ¿no? O sea, aquí por el espejito también debe ser 180 menos alfa menos teta. Y luego aplicas esta propiedad del pantaloncito que ya sabes cómo se hace, ¿no? Propiedad del pantaloncito. Propiedad del pantaloncito significa que este ángulo que está acá, ajá, ponemos alfa. ¿A qué es igual alfa? A la suma de los tres ángulos, ¿no? Ya primero tenemos teta más 50. Colocamos por acá teta más 50. Ya está. Nos falta todavía un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que nos falta? Vamos a sumar por aquí. Es este ángulo de aquí. Y ese angulito de ahí vale 180 menos alfa menos teta. Ya está. 180 menos alfa menos teta. Y se acabó. Mira, mira. Teta positivo, teta negativo, se va. Este negativo alfa va a pasar al otro miembro a sumarle. Por lo tanto, aquí se va a hacer dos alfa. Y esto va a ser igual 50 más 80 que me sale 230. Y final, 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 230 entre 2, 115 grados, la respuesta en el problema número 5. Así sale, chicos, el problema número 5, ¿ah? Ah, tan complicado, tan complicado. No lo veo, no lo veo. Solamente era completar y pantaloncito, nada más. Vamos al problema 6, a ver, que también te dio dolor de cabeza, seguramente, ¿no? Has estado ahí intentando 1, 2, 3, 4, 5 veces, pobrecito. Ojalá que te salió. Ojalá, ojalá, ¿ya? Calcular X más Y más Z más de doble. ¿Qué hago? Acá a simple vista, chicos. A simple vista, la única propiedad que vas a aplicar, ¿cierto? La única propiedad que puedes aplicar directo, sin hacer nada en el gráfico, o sea, sin aumentar líneas, es la propiedad del pantaloncito. De frente, de frente. Pero para eso necesitas este ángulo. Y este ángulo vale 180 menos X, que eso ya sabes por qué, ¿ah? ¿Cierto? Al costado de X, 180 menos X, ¿no? Para formar el llano. Al costado de Y, 180 menos Y. Ah, profesor, solamente completar ángulos. Al costado de W, 180 menos W. Oye, qué fácil. ¿Quién no puede completar eso, ¿no? ¿Quién no puede hacer 180 menos W? Y aplicamos la propiedad que daría así, ¿no? Que daría este angulito. Ahí está Z, este ángulo vale Z. Ya, Z va a ser igual a qué? A la suma de estos tres. Ya, por falta de espacio, lo voy a sumar de frente, ¿ah? 180, 180, 180, me sale 540. Si desean, lo colocan todo, ¿no? Uno por uno. Pero aquí tengo menos X, menos Y, menos W. Se pone menos X, menos Y, menos W. Pero todo esto va a ir al otro miembro con signo cambiado. Vamos a ordenarlo bonito, ¿ya? X va a ser positivo. Y va a ser positivo. Z lo bajamos nada más. W también va a ser positivo cuando va al otro miembro, ¿no? Y finalmente, chicos, acá quedó solito 540. Y lo que te pide calcular efectivamente es X, más Y, más Z, más W. Que aquí está, ¿ves? Es lo que te pide calcular. Y la respuesta es 540 grados. Así se desarrolla el problema, ¿eh? Y lo viste, ¿no? Bien, chicos, vamos con el problemita número 9. A ver qué cosa dice por acá. Del gráfico L1 paralela con L2. Entonces, ya calcula X, más 10, y alfa, más beta, 50 grados. ¿Qué hacemos? A ver. Mira, lo que vas a hacer primero es esto. Ya quiero que observes esta parte. Mira, 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 mira. A ver, yo quiero trabajar primero con X. ¿Está bien? Con X. Quiero que mires que ahí estoy señalando una M. Esta M está formada por líneas paralelas. No te olvides, ¿ah? Si no tiene líneas paralelas, no se aplica. Simplemente ahí, ¿qué cosa voy a hacer? Fácil, fácil, fácil. Este angulito de acá, este angulito X, tú sabes, ¿no? X va a ser igual a todo este ángulo 2 alfa, más este ángulo beta. O sea, aquí me va a quedar 2 alfa más beta. Propiedad de la M. Tú sabes cómo se aplica esa propiedad. Muy bien. Ahora lo borramos esto. Quiero que te des cuenta ahora de otra línea. ¿Sí? Esta línea. Mira, a ver. Así está la M. Mira, mira, mira. La M viene así, así, así y así. Ahora voy a trabajar con la letra Y, ¿correcto? La M se encuentra de esta forma también, pero fíjate bien en los datos, por favor. ¿Sí? Para que no tengas errores al plantear. Por aquí está el ángulo Y. Ya está. Y va a ser igual a... Por aquí tengo el ángulo alfa, solito. Y por aquí es todo este ángulo que es beta. 2 beta, ¿no? 2 beta. Entonces, alfa más 2 beta. Como a ti te pide calcular. Mira, mira lo que te pide calcular. X más Y. Entonces, te conviene sumar las dos ecuaciones. Suma las dos ecuaciones. ¿Y qué te va a quedar? X más Y. Ah, fácil. BX más Y te queda por aquí. Es igual. 2 alfa más alfa, 3 alfa. Beta más 2 beta, 3 beta. Te va a quedar así. Mira, te va a quedar así. 3 alfa más 3 beta. Pero tú tienes un dato por aquí. Fíjate, fíjate. Acá está el dato. Que alfa más beta es 50. Si alfa más beta es 50. Y aquí tengo 3 alfa más 3 beta. Simplemente se multiplica por 3. Y la respuesta sería 150. Pero yo quiero hacerlo con todos los pasitos. No con todos los pasitos para saber qué se hace. Qué procedimiento sigue. Simplemente 3 alfa, 3 beta se factoriza. Factoriza. No vayas a simplificar. Factorizo. Va a quedar fuera del paréntesis un 3. Y dentro del paréntesis solamente alfa más beta. Y aquí, ahora sí. Mira, todo esto, todo esto alfa más beta. Ya te dije que vale 50, ¿no? 50 vale todo alfa más beta. Y el problema ya quedó resuelto por aquí. X más Y va a ser igual a 3 por 50, 150. Oye, si bien así el problema está sencillo. Está sencillo. Pero una cosita, por favor. Ya una cosita acá en la solución de los problemas. Ajá. Vamos al problema número 10. Dice, del gráfico L1 paralela L2 me pide calcular alfa más teta. Por aquí tenemos alfa y por aquí tenemos teta. Están en gráficos diferentes. No sé qué haremos. No sé qué hacer ahí al momento. Bien, vamos a hacer así. Primero quiero que observes esto. Primero quiero que observes. Y aquí está inmediato. Creo que aquí está inmediato para resolver. Que sería de esta forma. Así ve. Simplemente ahí se ve la propiedad de la M. Pero esta M me falta un ángulo por aquí. 130. Aquí va a ser 50 grados. ¿Cierto? 130 más 50, 180. Ya está. 50 apunta por allá. 40 también ya está listo. Me falta el ángulo teta. Aquí está. Y simplemente por la propiedad de la M. M de mariposa puede ser. Simplemente al ojo, al ojo. Teta vale. Teta es igual a 50 más 40 sale 90 grados. Ya. Teta vale 90 grados. Hay que dejarlo ahí por un momento. Teta vale 90 graditos. Ya está. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo desarrollo esto? Hay varias maneras de hacer. Uno es haciendo el espejito por acá alfa. Ahí está por el espejito vale alfa. Y yo prolongo esta línea. Mira, mira lo que voy a prolongar. Ajá. Prolongo esa línea. Y fíjate, por acá se forma la Zeta del Sol. Mira, mira. Está así ve. La Zeta del Sol. Ah, profesor, como se forma una Zeta, usted dijo que en una Zeta el ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo. Ah, profesor, entonces acá va a ser 60 grados. 60 graditos. Ajá. Y aquí se formó un triángulo y puedo aplicar la suma de internos. Ah, ya, entonces, mira, mira, mira. En el triangulito formado, la suma de internos va a ser alfa más 2 alfa más 60, ¿no? Alfa más 2 alfa más 60 sería 3 alfa más 60. Y todo esto equivale a cuánto? A 180. Ya, rapidito, chicos, por falta de tiempo, por falta de tiempo. 60 va a restar, me queda 120, ¿no? 120, ¿ah? 120 sobre 3 me sale 40, ¿no? Claro, pues 40 graditos es el valor de alfa. Y finalmente me pide calcular a mí. A mí me pide, me está diciendo cuánto vale alfa más teta. Eso me está diciendo. Y alfa más teta vale 40 más 90. 40 más 90 sale 130 graditos. Así tiene que salir el problema número 10. Una manera de resolver. Vamos al problema número 11. Bueno, de esa ficha, ¿no? De esa ficha que hemos trabajado ya. Todos los problemas son que están en la ficha o en la tarea. Ya no estoy aumentando ninguna ficha extra. Calcule X y A paralelo a B, paralelo a C. Vamos a ver. A, B y C paralelos. Lo primero que vas a hacer por acá, mira, lo primero es esto, ¿ve? Profesor, acá yo veo una zeta grande. Claro, ahí está la zeta grande, ¿ve? La zeta grande. Propiedad de la zeta. Zeta es zorro. Y tú sabes que en una zeta los ángulos son iguales, ¿ah? No te olvides. Entonces, el ángulo de arriba, 72, es igual al ángulo de abajo, que también debe ser 72. O sea, en otras palabras, tres teta, ¿no? Tres teta vale aquí, ah, no te olvides. Esto es tres teta. Tres teta es igual a 72. Ah, ya mira, mira por acá. Tres pas a dividir. Tres pas a dividir. Tres pas a dividir. Y simplemente va a ser 72 entre 3. ¿Cuánto, cuánto sale? 24, ¿no? 24. Ahí está, 24. 4 por 3, 12. Claro, correcto, ¿no? Muy bien. Teta vale 24. ¿Ya? A ver, un momentito antes de que se vaya. La batería está a las justas. Bien, vamos por acá, ¿ya? Bien. Finalmente, ya, finalmente. Si teta vale 24, ¿esto cuánto va a ser? 2 por teta sería 48, ¿no? Claro, pues, este es 48. Y finalmente aplicas acá la propiedad de la C. Lo borramos, lo borramos, lo borramos. Y por aquí se ve una C grande. Ahí está la C. Mira, mira, mira. Ahí está la C. Ahí está la C. Pues, la C está por acá. Y por la propiedad de la C, ya lo voy a, chicos. Por la propiedad de la C. Tú sabes que en la C debes sumar 180. X y 48 debe sumar 180. Por lo tanto, ¿X vale cuánto? Si él es 48, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 132, ¿no? 132, claro. Claro, 132 sería la respuesta en la pregunta número 11. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.